Por dios, como corren Luis entra Ay, por dios No, chupame la pija ¿Cómo me puedes dar de ahí? ¿Ves? Vete a cagar Ay Pero rueda la concha Es que dios, un asco esto Deja este juego en paz El godlane Suponeme que los juegos deben de divertir, no de estresar No, Luis, revive Revive Y curate Ok, uno menos Nos queda uno Si es que este hitbox de su martillo no me mata Ahí está luego, luego, luego No le contó Ya casi se muere Ah, qué mentira de ataque ¿Qué fue eso? No, es que esta padre es una Oh, lo matamos Lo matamos Lo matamos Por fin Y... 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 Y...